Hola Cheo. Hola Roberto, qué gusto. Terraceando. Terraceando acá en Madrid y con un buen clima, estupendo, mucho sol y bueno, la gente en la calle de paseo. Mira, teníamos una conversación previa y es interesante. ¿Cuántos alumnos crees tú que has tenido? Mira, desde el año 84 que inicié yo mi experiencia académica en la Universidad Católica Andrés Bello, por invitación de nuestra amiga común Cecilia Sosa, creo yo, mira, más que alumnos puedo hablarte de que han sido 30 y pico de años, 36 años, de las cuales pueden ser 16 o 18 cohortes, teniendo en cuenta que cada una de ellas es un promedio de 2 o 3 años, algo así por el estilo. De modo que, además de eso, tuve alumnos no solamente en Caracas, sino también en el interior. Recuerda que la Universidad Católica Andrés Bello, y los días pasados lo comentábamos con un buen amigo colombiano, el padre Pérez Llantada hizo el gran invento de llevar posgrados al interior de Venezuela. De modo que también tuve una experiencia en los posgrados itinerantes que llamaban, que eran convenios con los colegios de abogados del interior. De modo que efectivamente tuve, no estuvo en mí ejercer en la academia, si no fueron las circunstancias las que me llamaron, estaba yo director de la Procuraduría General de la República, y alguna referencia que le hicieron a Cecilia Sosa de su esposo fue concretamente, también el doctor y el buen amigo ya lamentablemente ha ido, Raúl Arrieta, le refirió, mira, hay un director y tal, y no sé qué más, y me llamaron, mire, estás interesado en dar clases. Digamos, curiosidad, pues, dije, bueno, vamos a ver cómo nos va el tema de las clases, y efectivamente a partir de ahí hicimos una carrera académica con un método muy particular. ¿Qué consistió ese método? El método era que lo aprendí del doctor José Meli Chorcini. Siendo yo director, una vez le pedí a José Meli Chorcini que me dejara asistir a sus clases de contrato, que él daba el posgrado en Santa Mónica, donde daban los famosos posgrados la Universidad Central de Venezuela, y me llamó mucho la atención que él lo que estaba escribiendo era lo iba leyendo frente a sus alumnos, en una mesa, que unos mesones largos, y él intercambiaba, pues, iba leyendo, iba intercambiando, iba escuchando comentarios, e incluso iba corrigiendo sobre la marcha, iba tomando notas sobre el tema, y me llamó mucho la atención. Entonces, cuando me llamaron a la Universidad Católica, a posgrado, yo dije, bueno, voy a tomar ese método, y en qué consistía, que a la vez que preparaba las clases, y en vez de hacer un esquema, escribía las clases. Ok, escribí las clases, y en la medida en que iba progresando las clases, pues, iba progresando también la escritura, y un manuscrito sobre la materia en cuestión. Es así como el primer libro que yo hago, es cuatro años, cinco años después, que era el famoso libro Morado, que todo el mundo conocía, que era sobre procedimiento administrativo. Y, este, ese libro, tuve la suerte que, por haber tenido una alumna, una buena alumna, en aquel momento, que era muy amiga del doctor Antonio Molescobet, un día se me acerca en clase y me dice, caramba, yo le he hablado al profesor Antonio Moles de usted, y él lo quiere conocer. Efectivamente, era la doctora Cornet, en su momento, y fui a conocer al gran maestro de los maestros, Antonio Molescobet. Lo conocí, realmente hicimos muy buena amistad, yo, pues, al final, pues, ya estaba ya cerca, más cerca de los noventa, que ya tenía esa edad, pero él acostumbraba, a partir de ese momento, a invitarme a tomar té, como lo hacía con todos sus amigos, que los llamaba, y en las tardes, pues, era un té, y era una compañía, y ella, una, y era, escuchar al doctor Molescobet, Molescobet, no solamente hablar de Derecho, porque más que Derecho, hablaba de Arte, de Cultura, tenía una cultura extraordinaria, y para mí fue muy enriquecedora esa relación, además que uno iba a su casa, que tenía un cuadro de Cabré, porque tenía el Ávila enfrente, aquella era una vista realmente espectacular. Entonces, conversando, le dije, mire, yo estoy escribiendo estos libros, me dijo, oye, me gustaría verlo y tal. Entonces, efectivamente, se lo llevé, y me dijo que era, me gustó mucho y tal, y entonces, tuve el atrevimiento de pedirle que si él podía escribir algunas notas, y realmente, ¿qué puedo decir? Que el prólogo es mucho mejor que el libro, evidentemente, muy condensado lo que él dice sobre la historia del procedimiento, con lo cual, le daba al libro un gran empuje, pero era precisamente por el prólogo, que es extraordinario desde todo punto de vista. De modo que, a partir de ahí, bueno, he dado clases, pero, repito, no es, yo ejercí, más bien, como funcionario público, con lo cual es a tiempo completo, o sea, no hice carrera académica, ascenso, y ese tipo de cosas, porque primero no fue en pregrado, sino en posgrado. Yo lo único que di fue en posgrado, y bueno, hoy día, pues, puedo decir que, efectivamente, tuve muchos alumnos de las primeras cortes que estuvieron ahí, hasta profesores, incluso, también en la universidad del posgrado, en la Universidad Católica del Táchira, que fue Bruber quien montó, a su vez, ese posgrado, como lo hizo en la Central, pues, él lo decía, el día pasado, ese posgrado era, ese posgrado es un hijo, pues, del posgrado de la Universidad Central, y efectivamente, en la Universidad Católica del Táchira, me invitaron también a dar clase ahí, y bueno, fueron las dos universidades fundamentales en las cuales yo estuve dando clase, y, repito, no es que haya tenido vocación académica, ni nada, sino las circunstancias me llevaron a ese reto, y como todo en la vida, pues, bueno, yo he asumido las cosas como reto, y lo vi como un reto, y ya después fue creciendo ya lo que pudiéramos llamar una vocación en ese sentido, y para mí fue enriquecedor, porque no solamente era, no eran como la llamaban, las clases magistrales, el que el profesor habla y la alumna escucha, sino se retroalimenta, y tuve alumnos, este, maravillosos, pues, gente muy bien formada, incluso siendo director de la Procuraduría, estuve bajo mi, bajo mi, digamos, dirección, gente como el profesor Enrique Ribarren, Rafael Badell, Diana Tría, en fin, este, todos grandes amigos, todos grandes amigos, me estás mencionando ahí. Este, bueno, todo eso, pues, tuve, tuve, digamos, el placer de haber trabajado con ellos, y ellos conmigo, este, en las tareas de dirección que tuve yo en la Procuraduría durante diez años, que fui director de la Procuraduría. Mira, yo creo que quienes nos conocen, a nosotros, a ti, o a mí, o a los dos, yo creo que no pueden tener duda alguna que si empezamos a hablar de derecho no vamos a terminar nunca, porque somos enamorados del derecho. Pero yo quería plantearte algo metajurídico, que es Europa, Madrid, y tú estudiaste en París, y yo tengo la experiencia de llegar recientemente de París. Cuéntame tu experiencia en París, qué hiciste, y tengo, digamos, sentimientos encontrados, porque me gusta París y me gusta Madrid, y te voy a poner en tres y dos. Claro. Qué bueno de una y qué malo de otra, o de las dos. Bueno, mira, la experiencia mía en París fue muy particular, porque se me, en aquel momento donde estaba el boom de los venezolanos en el extranjero a través de una fundación gran mariscal de Yacucho, fue una de las grandes políticas, una de las grandes cosas que se han hecho en la democracia en Venezuela, fue el haber, no solamente fomentado, sino como una política de Estado, preparar y formar, no solamente jóvenes afuera en el extranjero, sino sobre todo, creó una inteligencia, una clase, digamos, de inteligencia del venezolano, que ayudó a formar y a consolidar lo que fue la clase media venezolana. De modo que, si hay algo que pueda, de los tantos méritos que tuvieron, y tantas cosas, tantos luces y tantas sombras que tuvo la democracia, hay que resaltar, entre otras, esa política de Estado de formar gente en el extranjero. La experiencia era que uno iba para Europa, y en cualquier parte y en cualquier universidad, la mayoría de los extranjeros eran venezolanos. O eran dos tipos de extranjeros. Primero, los venezolanos, pero también había muchos iraníes. En aquel momento, el Chad Irán como que también tenía una política de occidentalizar ese país, con lo cual se conseguían en las universidades americanas y en la universidad europea, pues, mucha gente proveniente de Irán. De modo que, la primera experiencia es el haber sido beneficiario. En este caso, yo vine, fue por una beca del Ministerio de Noticias. Ok. ¿Y estudiaste qué? Estudiamos Derecho Administrativo, hice un curso de Derecho Administrativo, y se me planteó, pues, o hacer la especialización con ese curso y hacer, presentar, pues, una tesina que se podía hacer en los siguientes meses de haber terminado el curso, o, por el contrario, en mi caso, yo decidí inscribir una tesis del doctorado. Ok. Pero las circunstancias hicieron que regresaran los dos años. Trabajé un año, inscribí una tesis, digamos, se registró la tesis, que tenía que ver con la ley orgánica de la Corte Suprema de Justicia y el contencioso administrativo de Venezuela. El director de la tesis era Jean-Louis de Coray, y me tocó que traducir la ley orgánica de la Corte Suprema de Justicia al francés, que es una de las cosas que descargo por ahí, para arriba y para abajo, de esa traducción que hice en su momento de esta ley. Sería interesante. Tú la tendrías por ahí en formato digital, que la podamos... No, acuérdate, aquella época... Claro, pero si la tenés, bueno, podemos digitalizarla, porque es muy interesante. Es más, es como un recuerdo bueno tenerlo. Es más, la rescaté días pasados de la oficina, una de las cosas que rescaté, que estábamos limpiando la oficina, y una de las cosas, es más, te voy a conseguir la foto, porque creo que tengo la foto, pues yo a las personas, a la familia que estaba recogiendo mis cosas de la oficina, me presentaba cosas, y una de ellas, está la carátula de que yo la mandé para estar y todo eso de la ley orgánica, que el director de la tesis, Jean-Louis de Coray, me exigió que se la diera, pues, para poder... Claro. Bueno, total, el cuento es que yo, estando trabajando, lo que podía haber sido la tesis doctoral, regresé porque la beca terminó a los dos años, y de verdad que no hice el intento de mantenerme, para ser doctorado hay que estarse, por lo menos en Francia, cuatro o cinco años, ¿no? No fue mi caso, yo decidí regresar a Venezuela, y cuando yo regreso a Venezuela, yo regresé dos años después, en el año 79, eso quiere decir que tenía 26 años, 26 años y regreso, y me presento al Ministerio de Justicia, y el Ministerio de Justicia, porque tenía el compromiso, como tenía un contrato, tenía que trabajar por igual periodo, presenté todas mis credenciales, lo que había hecho, atestaciones o constancias de los profesores, mi récord en la universidad, y efectivamente en ese momento era José Guillermo Anduesa, era Ministro de Justicia, cuando yo regreso, y en fin, cuando yo, a partir del momento en que yo entregaba todos mis credenciales y todo lo que había hecho en Francia, ellos tenían como dos meses para responderme, decir, bueno, vamos a ubicarlo aquí y tal. Pasó el tiempo, pues estaba pasando el tiempo, y bueno, yo dije, bueno, tengo que buscar trabajo en algún sitio, y, este, por referencia me dicen, en la Procuraduría van a salir a concurso unos cargos. Efectivamente salieron a concurso esos cargos y nos presentamos, no sé, habíamos como 20 o 30 abogados para tres o cuatro cargos en la dirección de asesoría del Estado. Y nos presentamos y, efectivamente, quedé, de, digamos, quedé, pues, de haber superado con éxito la prueba y entró como abogado tres. Tenía 26 años. A los ocho meses ya era abogado jefe, a los 27 años, y ese año, al final, 27, 28 años, ya era director de la Procuraduría General de la República. Luego, teniendo esa responsabilidad en la Procuraduría de esa época, con los directores de esa época, y con los profesionales de esa época, pues, evidentemente, no tenía tiempo ni para hacer mi tesis, ni para hacer nada, y decidí hacer carrera en la administración y, sobre todo, en la Procuraduría, que me van a perdonar, pero para mí era el mejor bufete que había en los Estados Unidos con la calidad de directores y con la calidad de abogados que había, como les he mencionado, pues, ahí se escogían los abogados con promedio, bueno, estos que pasaron, el profesor de Rivar, el profesor Badet, todos eran con excelentes calificaciones, los mejores de los cursos, de modo que la selección de asistentes, Luis Fraga, Pintaluga, y todos esos eran una selección de alumnos que tenían un promedio alto, por no decir el máximo, y esa era la selección que había en la Procuraduría, de modo que para los abogados y para los directores, pues, bueno, era otro tanto. De modo que la Procuraduría en ese momento para mí fue una experiencia que completó lo que yo hice en Francia, pero debo decirle que yo lamentablemente yo tuve los mejores profesores en cualquier materia dignos de cualquier universidad del extranjero, imagínense, Gonzalo Parra Laguren que fue magistrado del Tribunal de la Haya y Marques Añez, Tulio Chiosón, en fin, toda una playa de profesores de un nivel que no tenía nada que envidiarle ni a la Sorbona ni a cualquier universidad del mundo. Absolutamente, absolutamente. Pero lamentablemente en Derecho Público no tuve mucha suerte y por eso yo llegué, cuando yo llegué a la Universidad Sorbona que me consigo con unos compañeros que venían de Colombia, ellos manejaban los autores franceses para adelante y para atrás como si hubieran estudiado en Francia, hubieran hecho carrera ahí y tal y a mí me costó mucho más, me costó mucho más con lo cual el primer año fue a tiempo completo porque bueno, era un reto superar la prueba que era difícil. El día pasado José Armando comentaba que para la prueba nos daban cinco horas nos daban cinco horas y nos decían usted para responder dedíquele dos horas a hacer el plan de la respuesta. De la misma manera el examen oral le decían a uno usted va a tener dos preguntas, saca estas dos preguntas, usted va y se retira y cuando le toque el turno viene, pero prepare la respuesta ya. Entonces uno iba, la importancia que tiene el plan y el desarrollo del pensamiento que conversábamos ahora como la importancia que tiene no solamente el saber sino el método para exponer en este caso un trabajo o una una tesis, una idea a lo que fuere eso es bien importante y yo creo que los franceses en eso evidentemente tienen una tienen una cultura porque no es que lo aprenden si eso lo aprenden en el liceo lo aprenden en la casa la idea la estructura no es que sea la universidad viene desde eso viene ya una manera de pensar del francés y por eso los grandes escritores tienen esas ideas tan claras y aquellas frases que dicen mucho y evidentemente los grandes pensamientos se han evidentemente en todas partes del mundo hay grandes pensadoras en todo lo que tú quieras pero para para expresarlo de una manera tan contundente y tan categórica no hay como los franceses en cualquier área del pensamiento en ese sentido ahorita que estamos aquí sentados yo estoy viendo si es a los lados y la gente y la gente está conversando y a lo mejor se oirá nuestra conversación por los micrófonos hace par de días que ni siquiera ayer yo me iba a imaginar que iba a estar terraseando contigo aquí hablando de las cosas que estábamos hablando estas son las cosas interesantes de una sociedad más libre así como tú y yo podemos estar hablando de este tema o nosotros que previamente habíamos hablado y yo creo que a la gente los amigos que nos siguen y que van a ver esto y que van a comentar tenemos que fomentar esto las tertulias el terraceo en donde estemos porque a lo mejor no todo el mundo va a estar aquí en Madrid o yo tendría que volver en algún momento me gustaría que pudiéramos este ampliar este tipo de actividad yo sé que tú con Alejandro has coincidido en varias cosas si yo creo que se ha perdido el tema de la conversación y eso los europeos son unos unos grandes maestros de las tertulias aquí son muy famosas nosotros tenemos una tertulia que creamos digamos por la iniciativa del presidente del instituto internacional de derecho administrativo un gran amigo y un gran jurista como es el amigo Libardo Rodríguez y él la iniciativa de él dijo bueno los que estamos acá y el que venga en su momento y pase por acá pues vamos a tener ese espacio como es el de hacer una tertulia una vez al mes y efectivamente mira por ahí han venido profesores y magistrados argentinos los nuestros imagínense el jurista el profesor Bruber Carías y otros grandes juristas españoles que han pasado por ahí y es una oportunidad pues para conversar no digamos el tema tema de derecho y cosas de esas sino yo creo que se complementa y se habla y se habla de proyectos y se habla de una cantidad de cosas pero sobre todo para compartir es un espacio para compartir y de estar al tanto un poco de esta la vida si te bien tenemos contacto por las redes sociales pero no es lo mismo persona a persona el contacto digamos la expresión de eso es mucho es muy distinta a lo que tú sientes del frío mensaje a la conversación o la anécdota o cualquier circunstancia esta que enriquece mucho y después de haber superado esto del COVID y date cuenta que nos estamos cuidando porque todavía hay que mantener ciertas distancias y ciertos protocolos pero yo creo que nos ha enseñado que tenemos que recuperar también los espacios o sea va a haber cosas por supuesto a distancia y eso va a cambiar mucho pero yo creo que es necesario retomar el terrazo yo creo que lo que llaman la era post-COVID ha creado cosas muy buenas el trabajo a distancia el teletrabajo etc pero fíjense mire el ADN del español le encantan las salidas las conversaciones los encuentros jóvenes mayores etc y eso es algo que el español es para mí una virtud importante el disfrute eso que ellos tienen miren no hay nada que ver como el clima tú que tienes unos días acá como a la medida en que el sol favorece y el clima acompaña pues evidentemente tú ves la la actitud incluso de la gente ves cara más alegre manifestaciones de amistad en fin todo esto absolutamente que realmente eso eso para nuestro contacto humano es fundamental y yo creo que ojalá nosotros en Venezuela estamos sí tenemos la familia los encuentros etc pero otro tipo de encuentros no estamos acostumbrados a eso ¿por qué? porque no tenemos espacio allá yo recuerdo cuando yo llegué de Francia una de las cosas que traíamos y que muchos de los que estudiamos de Francia era ir a Sabana Grande a los cafés de las terrazas porque traíamos eso y efectivamente mira yo te puedo decir en la Procuraduría salíamos nosotros al mediodía salíamos a almorzar e íbamos a tomar café a Sabana Grande ¿la Procuraduría dónde estaba? en Santa Mónica donde estaba ahí ya estaba ese edificio ese edificio estaba nuevo pero te díaz podríamos tener el privilegio de agarrar un carro y para Sabana Grande y para ir tomarnos un café y seguir trabajando en la tarde ok entonces eso y tú sabes que Sabana Grande era de los europeos la gente que tú veías era italiano o francese o el famoso aquel el café el gran café que como un todo el de Papillon el famoso este personaje que votó su gran café y bueno era una oportunidad de nosotros de la Procuraduría que salíamos de ahí e íbamos a Sabana Grande a tomar a terraciar hagámoslo así eso y eso lo teníamos nosotros porque precisamente lo aprendimos de Francia pues que tú sabes lo que es lo que es allá un café y compartir y conversar tomas un café y el café puede estar toda tu tarde leyendo leyendo escribiendo conversando etcétera este ya no se te impone como antes ahora pues el consumismo que tienes que relevar la mesa no no te dejan a tu aire eso te dejan a tu aire y mira estás ahí estás tu cosa y por eso te digo una de las ventajas de esta manera de ser del europeo es el disfrute el compartir con tertulias de este tipo que nosotros lo estamos haciendo y muy enriquecedora en todo el tiempo no no mira yo tengo un grupo que trabajamos juntos en una época ellos vivían aquí que era el grupo GRT el grupo de reestructuración de las telecomunicaciones y coincidíamos acá coincidimos como cerca de un año y también todos los jueves veníamos acá a desayunar y a compartir y ponernos al día de Venezuela noticias europeas noticias nacionales etcétera pero en una manera de manera este muy ligera y a la vez seria de estar al tanto y de compartir de de con las sobre sobre todo las preocupaciones del país lo que está pasando en fin las noticias que le llegan a uno y todo esto pues bueno es una manera de los venezolanos que estamos afuera que no es no es ahora sino de toda la vida cuando ha tocado el exilio el venezolano pues se reúnen entre ellos y a este tipo de tertulias para mantener pues las noticias o ya pues para proyectos mira ya cerrando porque el tiempo está interesante y si no nos quedamos aquí y si es por mí wow cada tema que podemos sacar si tuvieras que ponerle un nombre a este programa ¿cuál le pondrías? ir a tartuleando yo pensaría terraseando con Cheo ah bueno te gusta yo como creí que era un magen pero usted está bien lo voy a poner terraseando con Cheo porque está aquí terraseando contigo Cheo de verdad que fue un gustazo verte y saber que bueno que tienes tu proyecto la primera de muchas terraseadas que vamos a tener es correcto es correcto estamos acá y mira de verdad que espero que todos tus proyectos se den como deben ser y nada que todo sea para bien y sabes que bueno que aquí contará pues con un amigo para que podamos ser de útil es como vaquiano un poco de Madrid de estos tiempos yo sé que será así gracias algo contrario mucho gusto